Como lo decía, hasta que los médicos los indiquen, cuando tengan los síntomas, lo haré, incluso cuando los síntomas sean muy claros, pues ya el médico me dirá si sí o no. Aquí lo que hay que seguir son las recomendaciones de los doctores. ¿No se ha sentido mal? ¿Usted ha estado...? No, al 100, de un momento a otro pudiera suceder porque estamos sujetos, estamos tratando de que las acciones de gobierno sustanciales no caigan y pues uno tiene que estar al frente de eso.